Presentan Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 16 Operación 1 Fijar calentador eléctrico Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Wincha métrica Tira líneas Nivel de burbuja Martillo de uña Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas Llave francesa Arandela Lápiz Tarugos Tirafón de 1 cuarto de pulgada Broca para concreto Calentador eléctrico Taladro eléctrico Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad Fijar un calentador eléctrico de agua ubicado de acuerdo al plano de instalación Determine la ubicación del calentador, midiendo y marcando la distancia de los orificios de sujeción del calentador Perfore puntos determinados Utilizando el taladro con broca diamantada, de acuerdo al diámetro del tirafón o tornillo Fije el calentador, colocando tarugos en los orificios determinados, introduciendo y ajustando los tirafones o tornillos Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 16 Operación 2 Medir resistencia Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Calentador fijado Multímetro o pinza amperimétrica Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad medir la resistencia eléctrica del calentador conectado a un circuito Prepara instrumento Insertando las puntas de prueba en los orificios de medición en ovnios Gire el selector de rango a la magnitud requerida Realice medición Conectando las puntas de prueba a los terminales de la resistencia Observando y anotando el valor indicado Observación Antes de conectar el instrumento, asegúrese que el circuito a medir no esté conectado a tensión Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 16 Operación 3 Calibrar termostato Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Calentador fijado Termostato Termostato Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad conectar y calibrar termostato de un calentador eléctrico A las temperaturas normales de trabajo Conecte el termostato Introduciendo los conductores en los bornes correspondientes Conectando en serie con la resistencia Calibre termostato Girando la perilla con el destornillador a la temperatura requerida Conecte calentador Introduciendo los terminales a los bornes del interruptor de protección Ajustando los tornillos Fijando la tapa de protección Observación Antes de aplicar tensión, el calentador debe estar provisto de agua Donde está